Aquí como en muchos restaurantes, si se puede fumar. Hay unos que te dan zona de fumanchus, o como este. Aquí adentro si se puede fumar. Pero, ahí afuera, no se puede fumar. Y aquí adentro, si se puede fumar. Y después de un arduo día de chamba, ya toca ir a cenar. Y hoy vamos a comer un fast food, pero japonés. Es, yo creo que el equivalente a McDonald's. McDonald's, se llama Lotería. Entonces, es este donde vamos a cenar. Vamos a ver. Es la primera vez que vamos a cenar ahí. ¿Qué? ¿Está en voz de tu cama? Y este es el menú. Ahorita vejo el escogemos. En promedio tenemos 800, 960 y 870. En promedio. Hay unas que parecen pollo, y unas que parecen carne. Vamos a ver. Y otras están en huevo. Y otras están en huevo. Tienes su área de fumadores. Ya ordené. Ordené como cualquier lugar. Tienes un menú en inglés, no hubo ningún problema. Medio hablan inglés un poco, tampoco hubo ningún problema. Y a diferencia de un McDonald's, aquí te dan un numerito. Y te la van a traer aquí a tu mesa. Te traen la orden a tu mesa. Vamos a ver qué tal está. Otro detalle que me acabo de dar cuenta es que aquí venden viru. Venden cerveza. Te la pueden incluir en tu orden en tu cervecita. Nos tocó número 54. Me gasté 960 yenes que son como 180 pesitos. 180 pesitos con papas y refresco. Es lo que me costó. 170, 170 pesos más o menos. Y trajeron mi seto. Esto se llama un seto. Es la hamburguesa. Yo le he pedido aguacate con camarón. Papas. Y mi bebida de limón. Con una salsita que se llamaba chili mayo. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal está. Pues la verdad estuvo buenísima. Yo la pedí de camarón con aguacato. Y sí estaba bien rica. Estaba todo muy recién hecho. Las papas estaban así bien recién hechas. Con gente. Es muy buena. Muy buena. La aderezo este. Buenísimo. Buenísimo. El chili mayo. Y Maris pidió una de aguacate con carne. ¿Y qué tal Maris? Muy rica. Me las tapas de las aca. A ver. Y pedí aderezos. Es como de mayonesa. Y este wasabi que venía en la hamburguesa. Pero lo pedí separado. Así está un poco picosa. Sí. Y su cora le pusieron ahí su rodajita de lima. Y una. Y un epazote. A mí también me pasaron mi rodajita y mi epazote. Muy bueno. Muy recomendables. No son muy baratas. Pero la verdad. Están muy ricas. Esto es el lugarcito. Lotería. Estamos en Ginza. Pero por todos lados lo hemos visto. Los granos. ¿Estás yo? Hola. ¿Quieres este? Sí, ¿quieres? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el ciencia? ¿Cuál es el ciencia? ¿Cuál quieres? Dos. Uno con esto y este. Es una... ¿Fuera? 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 ¿Fueras? ¿Qué diferentes sabores? Este. Este. ¿Fuera? No sé qué pedir, pero bueno. De cheese, de queso. ¿Está bien? ¿Bien? Melon Soda. Mi Melon Soda. ¿Sí? ¿Para aquí? Solo en dinero, ¿verdad? Sí. ¿Pasporto? ¿Pasporto? Sí, tengo pasporto. Sí. ¿Pasporto? Sí. ¿Pasporto? 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 Ah, mira. Ah, hacen descuento. Ahí está el tip. El tip de hoy es que... Pónganse vivos porque hacen descuentos. No sabemos si siempre. ¿Pasporto? No sabemos si siempre, pero... Sí. En vez de 800 nos salen 700. Este es el tip. Enseñando tu pasaporte, te dan un 10% de descuento. Para los extranjeros. Y... Si nos dieron nuestro descuento. Y ya nos dieron nuestro set-up. Vamos arriba. A ver, presuma su set-up. Bueno. Si aquí no hablan fuerte los lugares. Todos hablan quedito. Eh... Mira, ahí están los alariman que querías grabar. Esos... chavos. Que vienen todos de traje negro, con corbata negra, camisa blanca. Sí. Todos están igualitos. Hay mucha gente que... Bueno, hombres que se visten así. Y las mujeres. Traje sastre negro. Eh... Blusa blanca. Y... Zapatos negros. Y también hemos visto que traen unas gabardinas color beige. No sabemos si... Si este... Todos usan esa ropa, pero hay muchísima gente que... Que andan vestida así para... La oficina. Y van cambiando el look. Dependiendo... Cuando hace... Mucho calor. Ya los hombres no son corbata. Ni saco. Solamente la camisa blanca de manga corta. Y pantalón negro. Bueno. Regresando. Hicimos un pequeño... En... 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 En paréntesis. Aquí ya tenemos el melon soda. Y esta es la... La hamburguesita. Son dos hamburguesitas. No, las hamburguesas. No están. Ah, no. Pero es que aquí nos dejaron... Este número tres. Espero... Que ahorita nos traigan... Nos traigan las hamburguesas porque... Nada más vienen las papas. Y estamos aquí en Shinjuku. Ojo. Vean mi mano. La hamburguesita. Las dos son del tamaño de mi mano. Vamos a ver qué tal están. Tienen un letrero. Yumi. Aquí están. Tienen un letrero. Qué Tudo. Ahías son las venta y cond璎as. Bye. Aquí como en muchos restaurantes. Sí se puede fumar. Hay unos que te dan zonas de fuma shoes. O, como este. Aquí adentro sí se puede fumar. Pero ahí afuera No se puede fumar Y aquí adentro Si se puede fumar Gracias por ver el video